Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? EJ, di buenas tardes. Di buenas tardes. Ok. Vamos a comenzar la clase con deletre... Ok, hold on. Vamos a deletrear el nombre de... Vamos a empezar la clase deletreando el nombre de EJ y el nombre de ustedes. Y entonces, júntanse con nosotros a deletrear el nombre de EJ. E, D, U, A, R, D, O. Eduardo. 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 Ok, excelente. ¿Ustedes han escuchado de la clavícula? La clavícula está localizada en qué parte de ella? Sí, en los hombros. La clavícula está localizada en los hombros. Ahora que reconocen dónde está localizada la clavícula, hay que deletrear la palabra clavícula. Clavícula. Ok. IJ les va a enseñar cómo deletrear la palabra clavícula. C. C. L. A. 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 B. 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 C. L. D. A. A. B. B. E. Tres son Right there, stop E C L A B E C Uh oh, too long It's okay Come on, start from the top C L A B I C Start U L L A Clavícula Clavícula Excelente, EJ Entonces Ya saben Cómo escribir La palabra clavícula También ya saben Dónde está localizada La clavícula Pero Ustedes no han visto Cómo la clavícula Se mira Y entonces EJ Enséñales la clavícula Sí La clavícula Están en ambos hombros Allá arriba Y entonces Otra vez ¿Dónde está la clavícula Localizada? La clavícula Está localizada En nuestros Hombros Y ustedes ¿Se recuerdan De qué otro hueso Hemos aprendido? Hemos aprendido De El Craneo ¿Se recuerdan Dónde el craneo Está localizado? Sí En Nuestra Cabeza El Craneo Está localizada En nuestra Cabeza ¿Ya ven? Ok Ahora Para Conectar Estos huesos El Craneo Y Nuestras Clavículas Ok Aquí Está el Craneo Y Aquí Está Una Clavícula Y Aquí Está la Otra Clavícula Son Dos Huesos Que ya Conocemos Naye Son Dos Huesos Que ya Conocemos Uno Y Dos Dos Huesos Ok Clase Y Entonces Ahora Ya saben Dos Huesos Que Están Localizados En Varias Partes De Tu Cuerpo Esta Clase Ya Se Ha Terminado Y J Bendí Adiós 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 Y Los Vemos Pal Próximo Vídeo 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 Vídeo